muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un capítulo más de este astroener para quien no lo haya visto iniciamos el primer capítulo en un directo que hicimos hace poco lo podéis ver en el canal la lista de reproducción y vamos a poner el segundo capítulo el segundo gameplay esta vez no lo vamos a hacer en directo eso nos quita que sigamos haciendo directo de este juego pero para ganar un poco de tiempo y subir un poco más de contenido subiré gameplays aleatorios bueno estaba de farmeo como veis esto que tengo aquí atrás es aluminio que me hacía falta y aparte he cogido he cogido maraquita para hacer cobre y tal esto es energía estoy un poquito lejos de casa he encontrado estos tres pirulos que eso sabéis que para que no lo sepa son como cápsulas de investigación que sólo meto en una máquina y me desbloquea o material o alguna tecnología vamos a ir para casa porque os quiero enseñar una cosita mirad como tengo el coche tengo dos antenitas solares para que vaya recargando y bueno puedo poner solo una pero bueno así tengo seis huecos más los de mi mochila y aquí tengo otra bola que he cogido por ahí vamos para casa que os quiero enseñar algo ya que me di cuenta que en el directo del otro día la armé bastante cometí un pequeño fallo que bueno tampoco tampoco es tan grave esa es la prueba del primer día y mirad mirad como tengo esto ya he estado como una o dos horas allanando todo esto y para dejarlo para dejarlo bien vamos por decirlo así vamos a apagar por aquí aquí está como veis ya tengo todas las ramificaciones de oxígeno puestas para que también me sirvan de luz y antes de nada antes de nada vamos a vamos a poner esto aquí y lo ponemos a funcionar madre mía se lo come tú que rápido es pensé que esto iba a ser más lento vale ya pues ya lo ponemos todo vale ya pues ya lo ponemos todo ahí está perfecto no hay hueco cobre 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 sacamos el titanio vamos a dejar el titanio ahí vale y sacamos más cobre perfecto esto no pasa nada esto ya lo colocaré ahora bueno como veis ha crecido un poco esto es para cuando llegan las tormentas de arena que aún así siguen entrando por aquí pero vamos ya no me mata de golpe tan fácil si vete con hacerme a un lado ya puedo hacer que pase bueno os cuento en el directo del otro día cometí el fallo de que al crear creé la nave había un objeto que no me dejaba crearlo más para ponerlo aquí detrás y ya no me deja construir más vehículos que he hecho he cogido la nave y me la he llevado al siguiente punto me voy a asomar por aquí allá al fondo lo veis allá al fondo que hay un icono tal pues lo que he hecho es aterrizar la nave allí y ahí está abandonada que después a posteriori ya iremos a buscarla porque puedo volver aquí que pasa que si lo ves aquí se me ha fabricado lo he fabricado yo y no sé cómo quitarlo no sé si se puede borrar pero he estado haciendo de mil formas mil cosas y nada y construí un hábitat pensando que se había puesto encima de la nave y resulta que no se puso encima de la nave se puso en el suelo como veis el suelo negro es el del hábitat y el de los objetos que ya no se puede modificar y como veis tiene diferente elevación pues resulta que esta máquina de automóviles de vehículos se me ha quedado inutilizada completamente o sea que no sirve porque como está el puñetero hábitat aquí lo ideal sería meter el coche debajo y la máquina le construiría encima el soporte que como veis aquí ahora os lo enseño que he hecho he aprovechado el hábitat que ya he hecho y he fabricado otra otra máquina de esta de vehículos y aluminio aluminio vamos a coger el aluminio ok y la vamos a fabricar ya que pide dos de aluminio ahí está y vamos a tener ya la plataforma vehicular y a ver si no la volvemos a cagar madre mía entendí que te pasó vale perfecto ahora ya si que tenemos un hueco aquí que esto ya lo haré esta puerta más grande no os preocupéis así que esta de vehículos ahora mismo es de vista no sirve para nada este tiene la batería para que siempre se recargue y un panel solar para cuando se haga de día que recargue la batería y todo eso para que sepáis para los que no tengáis el hueco pero vayas a jugarlo estos tubitos amarillos que ves aquí no es la batería que tiene es lo que consume cada vez que hagas algo con lo que la batería esta es bastante útil para las máquinas que consumen mucho por ejemplo esta consume un par de huecos menos también tiene otra batería y esta de aquí consume por ejemplo solo consume 4 a esta no le hace falta una batería perfectamente consume 4 y tira de tira de la conexión y va chupando energía de otra parte esta también chupa bastante como ves aquí tengo baterías pequeñitas en caso de que me haga mucha falta y nada más hay paneles solares por todas partes como ves este tiene 2 y bueno siempre puedo arreglarlo pues que pasa que antes de arreglar esto fabrique un soporte y el soporte no lo puso encima del vehículo ni nada este soporte lo tengo aquí y inútil completamente no puedo ni cogerlo ni nada luego coger el coche y lo empujaré a ver si lo puedo poner en una esquina por ahí en alguna parte y lo quitaré de en medio mira viene una tormenta a ver que ha quedado bastante bien esto de aquí mientras de hecho he creado estos dos muritos aquí como veis y tengo una pequeña reserva del diógenes que es resina muy compuesto y el diólemento que ven esto sabés que es muy fácil de coger pero también bastante útil porque cuando me quede sin energía simplemente el dedito generado es voy a usar esto como energía o sea que también está allá vamos a ver 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 con eso de oxígeno se puede llegar vamos para allá no voy a coger nada ahora voy a coger mis cosas de la tormenta claro es que depende de donde entre entran los bloques pasa que estaba hablando y me he confiado y no y bueno no lo frena del todo del todo pero tengo que dejar puertas abiertas para poder entrar y salir con los vehículos así que simplemente hay que camuflarse un poquito no pasa nada a ver a ver que en este juego las muertes tampoco son nada del otro mundo no perdéis nada a ver que en este juego las muertes tampoco son nada del otro mundo no perdéis nada bueno la batería de oxígeno ok perfecto vale se vio mi cadáver se queda ahí pues eso que ya quitaré esta parte de aquí ahora la impresora que por cierto tengo combustible encima y lo tengo que llevar para allá vale ya veis el diógenes que tengo aquí de 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 titanio que ya me hará falta para algo más adelante pero vamos a lo que vamos que es investigación ahora a ver que que es lo que nos dan que he ido acumulando estas mierdas que la verdad es que se tarda un huevo en traerlas no en encontrarlas pero si en traerlas vamos allá y tal a ver casi siempre estas que se cogen en los árboles suelen dar siempre lo mismo titanio o litio pero esta no está aquí no sé a qué es lo que tiene titanio vamos a seguir con las verdes y ahora queremos ir a un sitio antes de terminar como veis me estoy quedando sin energía y vamos a hacer una cosita para que veáis que el violemento aunque se parezca una puta mierda se coge de las plantas es súper fácil de hacer pero tiene su utilidad ahí está el generador si construyese más generadores pues tendría más tendría más energía vale vamos a poner el rojo no 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 bueno vamos a abrir esto de aquí que son los que más curiosidad tengo wow venga 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 vamos como celulas de energía vale una cosa nueva vamos a abrir este grúa wow wow más cosas nuevas de puta madre vale ahora entiendo que aquí no me ha dado nada celulas de energía sí celulas de energía y pide compuesto Vale, vamos a investigarlo antes de proseguir. La célula de energía, a ver qué tal es esto y para qué es, claro. Célula de energía. Entiendo que me da más energía, me aguantará más ahora. Vale, y la grúa. Que la grúa seguro que va a ser aquí, entiendo yo. Turbina eólica no la hemos hecho todavía, eh. Tampoco hemos hecho el generado este. Ahí está para el soporte, vale. Vamos al otro lado. Nave. Pues vale, pues nada. Pues la grúa. La grúa... Puede ser que se haga como nuevo objeto de esto. Vale, 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 vamos a crear aquí. Vale, no me cabe. Vale, no me cabe. Vamos. Vamos a buscar el tuyo. Y ahora me dejarás aquí hacer condensador de combustible. Esto también es nuevo. Investigación, fundidor, lo tenemos. Plataforma vehicular, plataforma de comercio. Es nueva. Vale, vale. Tenemos cosas nuevas. Que no lo sé qué es lo que más me interesa. El condensador de combustible seguro que es hacer combustible a raíz de otra cosa. Creo que el comercio, vamos a dejar del comercio. Y vamos a utilizar el aluminio que teníamos... Allá. Si es que nos queda algo. Aluminio. Oye, yo por qué tengo esto de energía aquí. Vamos por aquí. ¿Esto qué es ahora? Plataforma de comercio y producción compuesto. Hidracina. Oxígeno. Espérate, espérate. A lo mejor me dan algo si... No, no, no voy a poner eso ahí ni de coña tú. O voy a hacer que pierda eso. Vamos a poner... Titanio. Aquí tenemos un huevo. Vale, no me cabe. Eh, tranquilo. Así tenemos mejor visión. ¿Dónde fue? No lo veo. ¿Y esto qué? Que llegará después... Cuando venga de vuelta, a lo mejor me traen algo. Vale. Vale, me falta lo de la grúa. Lo de la grúa... Que lo de la grúa no sé. No sé dónde es. No sé dónde es. ¿Esto qué es? Me trajo compuesto. Espérate. Espérate. Creo que... Espérate, claro, claro. Que yo soy tonto. ¿Sabes? Producción 5. Quito esto. Quito esto. Quito esto. Quito esto. Ah, no. Pues sí. Hay que ponerlo. Ah, vale, 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 vale. Resina, bioelemento, laterina, maraquita, aluminio... Vale, vale. Con esto puedo traer cualquier material que me haga falta. ¡Carbón! ¡Carbón! Mira, mira, mira. Este me trae carbón, que no sé para qué es, pero vamos a traerlo. Bueno, vamos a esperar a que llegue. Y... La putada es la grúa. Ya investigaré para qué es la grúa. Si alguno lo sabe, que me lo ponga en los comentarios donde encuentro la grúa. Porque aquí... No está. Guau, qué guapo. Bueno, digo guapo porque es la primera vez que lo veo y no sé para qué es. Vale, 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 vale. Compuesto. Titanio. Titanio no lo voy a usar para eso. Hombre, los bioelementos que tenemos montones. Vamos a dejarlo aquí. Vale, el titanio. Vamos a dejarlo aquí. Y le llevamos otro bioelemento. Para acá. Bueno, el bioelemento creo que no. Ah, mira, sí. Puedo traer compuesto. Puedo traer resina. Más bioelemento. La terita, que es aluminio. Está bien, está bien ahí con eso. Me mola. Vale, esto ya... Vamos a dejarlo ahí. Y nos vamos ahí. Nos vamos ahí. Primero voy a... Vaciarme yo. Esto es combustible para la nave. Y esto de la celda de energía lo voy a guardar. Me trajo uno de aluminio. Vale. Eso ya lo investigaremos. Ahora... Tengo mis dos baterías. Tengo esto vacío. Nos vamos a ir a un sitio que he encontrado. Y no lo he investigado hasta que... Estuviese aquí. A ver... Vamos para acá. Era para allá. Me equivoco. Era por aquí. Madre mía, cuidado. Cuidado, Willy. Ahí está. Venga. Al fondo de la montaña hay como unos contenedores. Vamos a tirar esto tú. Venga tú. Venga las piedras. Vaya otro terreno más chungo esto. Pues aquí es donde quería venir. Vamos a ver que hay aquí. Que me va a costar un huevo llevarlo. efectivamente lo que voy a hacer es tener un coche mucho más grande o sea, que tuviésemos una especie de camión o algo vale, esto no sé ni lo que es y falta este de aquí ahí no se puede poner pero si tiro esto aquí mira lo podemos hacer mucho más rápido a ver si no me choco mucho por el camino bueno chicos, ya estamos en base voy a cortar un poquito eso porque si no vaya mareo vuelvo locos aquí como veis, están aquí los objetos he ido y he venido por cada viaje vamos a investigar a ver qué sorpresita nos trae estas cajitas y así dejamos todo listo para el siguiente capítulo camión camión no me lo puedo creer maldita puta mierda vamos a ver vamos a ver manivela manivela usted diría que será eso bueno, sé lo que es una manivela pero no sé para qué será en el juego taladro taladro loco, cuántas cosas no baliza, veleta, panel, batería, anclaje, tanque, salva de energía, filtro, venerador, baliza, no vale, aquí no es taladro taladro generador, hábitat, manivela no sé para qué será esto ya investigaremos a ver bueno, en el solar bueno, en el solar sí tenemos uno soporte, vale, taladro y el camión falta el camión no me lo puedo creer yo hablando de camión y por lo visto hay un camión en el juego camión con aluminio madre mía esto lo tengo que hacer esto lo tengo que hacer ¿dónde era el aluminio? ah no, es con esto ¿en serio no voy a tener aluminio? necesito cuatro cobre, cobre vamos a meter esto aquí compuesto ¿de dónde está el aluminio? no puedo sacarlo es que necesito bastante aluminio vamos a hacer una cosa ya que con el titanio creo que es fácil va a ser bien el titanio se consigue súper fácil aunque en todos los juegos el titanio es la boya no tengo ganas de estar buscando aluminio ahora vale, necesitamos esto que es de aluminio, ¿no? si, la terita vamos a hacer que no caiga el aluminio este que está aquí no me deja cogerlo no, porque creo que tengo que poner más todo esto es cobre, ¿no? cobre no, creo que tarde mucho a ver cuánto nos trae, claro porque eso es otra cuatro de aluminio, tú no me queda nada este tenemos un montón vale, me ha traído dos vale este no me lo ponemos aquí vamos a poner otro mal de titanio y no sé si ponemos compuesto pasa algo no hace nada, ¿no? hostia ese aluminio no me acuerdo tengo un aluminio encima aluminio vale, vale aluminio me queda uno de aluminio bueno, voy a ir poniéndolo ya ahí está ah, mira, está puesto ya está puesto ya no jodas, es un camión oh, yeah mira la cantidad de aluminio que traje al final titanio lo saco de la en todos los árboles que hay alrededor aquí hay un montón de cofres de esos que me dan titanio así que no me preocupa mucho haberlo perdido espérate porque vamos a poner esto aquí no, no aquí quieto ahí vamos a poner esto aquí tengo que hacer otro soporte aquí ponemos la batería ahí y así cuando esto siga trabajando ese es se tiene que recargar vale ahora necesitamos una cabina compuesto compuesto teníamos sí teníamos allí bien, me meto por medio de todo esto vamos para allá parece un poco lioso pero no, no llega un momento que ya le coges el tranquillo y no no hay problema entiendo que esa cabina vale para todos los vehículos claro, el problema es el soporte que lleva eso detrás a no ser que el soporte del camión sea ese que vemos ahí tirado en el suelo que es de cuatro huecos hostia, mira, para dos personas podría poner aquí otro asiento para llevar a otro mira tú la batería que lleva esto plaza uno tres plazas grúa mira esto es lo que esto es lo que descubrimos antes no sé para qué nos servirá la grúa estaría guay probarlo creo que lo vamos a hacer para el siguiente mira este es el que tengo aquí hecho y no puedo no entiendo por qué no puedo ponerlo porque yo creo que si se lo pongo ya no se podrá quitar una plaza tres plazas y la grúa vale vamos a ponerme aquí vamos a hacer una cosa si pongo esto al lado de esto no me lo he dejado coger esto es una cagada porque si pude fabricar esto y no me deja ponerlo encima es un desperdicio tampoco me deja eliminarlo pues mira esto tiene para dos cuatro seis y ocho y si fijáis están enlazados significa que se podrá poner se podrá poner a ver entiendo yo esto este panel solar que es de dos se podrá poner a un lado pero claro tampoco es que tengan muchos huecos porque si tiene bueno espérate los soportes tienen también dos huecos pero como veis tiene dos huecos pero si se expanden no hostia que si funciona que chetada la barbaridad de cosas que puedo meter aquí tengo que hacer eso lo que voy a tener que hacer son dos camiones es decir uno con uno con el soporte ese que de hecho ahora a ver si pongo el vehículo aquí si me ni cabe a ver Willy fuera de aquí fuera de aquí la gaso la gaso la gaso a ver no ah vale vamos a allanar esto bien espérate allanarte a este nivel ok vale manejo la cámara un poquito para manebrar mejor vale y ahora si le doy para acá vale vale perfecto funciona 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 a ver aquí vamos a darle al soporte y esto pide compuesto no jodas no me jodas que no tengo compuesto en serio de verdad me vas a hacer ir a buscar compuesto que no se me falta tres no le hago dos chiquitos agujeros voy dejando por aquí mejor es que no queda más aquí una mierda de mina vale, vamos a coger otro más para no tener que estar dando tantas vueltas ese que vi por aquí ahí está vale madre mía, el camión ahora la de cosas que puedo coger mirad, tengo todo el agujero que hay ahí cogiendo compuesto si me tengo que hacer otro camión me lo hago me da igual y ahí que putada este, el soporte este le da de una hostia lo tiraré por allá o lo tierro en el suelo bien perfecto soporte me da para uno más no tengo más para más, pero bueno, esto ya lo podemos ver en el siguiente capítulo que lo podemos hacer madre mía, mira eso, mira eso y ahora cogemos este a ver, esta etiqueta tú, Willy que te muevas para allá incluso aquí podríamos poner otro soporte por ejemplo si pusiéramos un soporte ahí ufff, mira todo lo que puedo llevar ahí, puedo llevar 8 eso sí, esto no podríamos vale, vamos a poner esto aquí no, estoy quieto tío, de verdad, en serio en serio joder macho en serio tío, ponte ahí madre de dios, te vas a quedar en el suelo ahora vale, vamos a coger esto vale, si se puede poner se puede poner si vale si esto me deja vale, mira, eso es lo que voy a hacer voy a sacar el tercero camión ahora ¿qué le pasó? ¿qué te pasó camión? vale, para afuera ahí está esto lo ponemos por aquí ahora por lo pronto lo ideal sería y esto lo puedo poner ahí lo voy a poner lo ideal sería que llenemos esto con dos soportes en cada sitio tendríamos una barbaridad pero una barbaridad de hueco podemos poner paneles solares por los dos lados yo lo pondría incluso uno ahí y otro ahí lo apunten hacia arriba y tengan más alcance del sol baterías lo de la célula de batería que tenía yo antes por cierto que no sé creo que se consumen nada la puta esto sabéis que el juego también es cooperativo si entra un colega a jugar conmigo aquí podría por eso es lo de los asientos este coche lo podemos seguir usando nos creamos otro soporte más adelante y lo hacemos sin problema podemos mirar a ver qué le ponemos aquí que yo creo que va a ser esto es un vehículo más no sé oye por cierto y se pueden unirlo la cámara de este de los coches bueno 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 todo me va a dar reto para atrás tío esto es sólo para cargarse si se cargan entre ellos ah no mira vale 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 qué guapo como lo quito esto sería al contrario este pesa menos madre mía no me lo puedo creer mira mira si me lo puedo llevar pero bueno vamos vamos a excursión señores madre mía que guapo y ahora ya se ve a la hostia que la nave no me la puedo llevar pero bueno la de cantidad de material que me puedo llevar ahora con el camión frena 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 huele y frena que chiquita locura es esto tú chiquita locura quietete quieto el puto coche de atrás no deja de empujarme tío toma por culo no sigue estando solo tío en serio es que sigue tío que pesado que es pero guapo guapo esto me va a salvar la vida podemos investigar muchísimo más ahora y la cantidad de cosas que podemos meter ahora ahí es increíble y encima el camión tarda un huevo en que se le baje toda esta cantidad de energía perfecto mira la nave se le puede meter otra otra cápsula de esta por cierto para mover a otro amigo por cierto no tengo ni combustible pero bueno aquí vamos a dejar el gameplay chicos componedme en los comentarios que os parece el nuevo descubrimiento y lo que nos queda nos falta la grúa podemos fabricar otro camión bueno podemos creo que debemos porque ya esto no se puede quitar de aquí que yo sepa que yo sepa eh pero cada día aquí descubro algo nuevo así que cualquier cosa que veáis que se me escapa o que se os ocurra que podamos hacer o que si me equivoque pues me lo decís en los comentarios de este gameplay de este vídeo y y ya yo lo leo para el próximo a lo mejor quizás el siguiente puede que sea en directo y y lo hagamos sobre la marcha chicos con estas imágenes me despido muchas gracias a todos de Stastroner a todos los nuevos invitados a suscribiros al canal y a los de siempre un abrazo fuerte muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente gameplay no se olviden de darle like si os gusta de acá adiós no se olviden de darle like si os gusta de acá